Música Aléjate de mi, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tu eres primavera Tu llevas en tu ser pureza de adeveras En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Aléjate de mi, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor, los traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicho, mi dolor, a nadie se las digo Por eso nunca saben cuando estoy contento, cuando estoy herido Bohemio de afición, amigo de la farra De noche mi timón navega sin amarra El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Música Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Música 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 Música